La depresión es un trastorno mental y es importante aclarar eso, que no solamente en adolescentes, y ahorita lo que estamos viendo es que más la población de adolescentes tiene trastorno depresivo, pero no, la depresión es un trastorno que puede dar desde la infancia, desde adultos jóvenes, pacientes adultos mayores, cada uno con un perfil diferente. En el caso de los adolescentes, que es la población que más manejamos relacionada con redes sociales, como es tu pregunta, lastimosamente nos hemos dado cuenta de que en redes sociales, en el caso por ejemplo de YouTube especialmente, pues se está cada vez expresando más esta depresión, no tanto por las personas que de pronto dan tips, dan pautas para manejar la depresión, sino como tal, y hablamos ahora directamente de estos youtubers, donde tienen pues diferentes rasgos, especialmente de personalidad, pero muchos de ellos también tienen trastornos depresivos, como el caso por ejemplo de una particular reciente, donde la depresión es evidente, donde cumple criterios, ahí sigue un trastorno, donde hay ánimo triste la mayor parte del día, pensamientos inadecuados, como es el caso de pensamientos de muerte, ideas de minusvalía, pensamientos de desesperanza, anedonia, que no le dé sentido a la vida, o que no le dé placer a lo que sentía previamente. Obviamente el padre es el que tiene que estar más en contexto con esta situación, porque si sabemos un adulto, pues ya obviamente tiene que tener un conocimiento acerca de lo que en realidad es la depresión como trastorno, el adolescente o el joven, el adulto joven, pues lo ve más como algo circunstancial, algo más de momentos, estoy triste y es un momento, estoy ansioso y es un momento, pero en realidad la familia es la que tiene que unirse cuando ya hay, por ejemplo, ideas de muerte o ideas de suicidio, son cosas diferentes, ¿no? Una idea de muerte es cuando el adolescente le expresa a la familia, ay, es que hay días en que yo me quiero morir o porque existí o porque me trajeron al mundo, y otra cosa ya es una idea de suicidio, que es una idea claramente estructurada con la muerte, que es lo que últimamente nos está preocupando y que de alguna forma la depresión nos está llevando a que sea un trastorno depresivo grave, donde ya en ocasiones, pues en el caso particular, no se puede manejar solamente con psicoterapia, sino tiene que ser con una intervención en una unidad de salud mental para iniciar obviamente procesos de evitar que la persona, pues sí cumpla esa ideación suicida. Cuando la familia ya detecta como tal que su hijo o su hija tienen una ideación de muerte, una ideación de suicidio asociada a un cuadro depresivo, y obviamente lo que estamos hablando de influenciado por las redes sociales, influenciados por YouTube, lo importante es uno restringir, lo primero restringir la red social, no es fácil, y para nadie es sabido que obviamente cuando se restringen las cosas, cuando se hace un manejo tan restrictivo, pues la persona va haciendo lo contrario, el efecto paradójico, por eso la idea es hacer una restricción progresiva, no verlo como castigo, sino si la persona está produciendo una depresión, un ánimo triste, unas ideas de muerte, pues evitar que esté usando y que de pronto sea este el medio para que la persona siga teniendo sus pensamientos, sus ideas. Lo otro es manejarlo, y si la persona, en este caso el adolescente, el adulto joven, no considera que es necesario asistir a una cita de psicología, o peor aún por el estigma que se maneja una cita con el médico psiquiatra, pues que sea el adulto, sea el padre de familia, que trate de brindar esta psicoeducación que lo puede dar cualquier padre de familia, quitándole de pronto esa teoría inoportuna de que ir al psicólogo es para un manejo de pronto ya de locura, o un manejo ya, en el caso del psiquiatra, manejo con medicamentos, no, es un manejo inicial donde ahí efectivamente se ven si hay o no criterios para un trastorno depresivo mayor.